¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo muy contenta e intrigada porque está aquí con nosotros el profesor David Gobernstein, especialista en gimnasia para adolescentes. ¿Qué será esto? ¿Cómo estás, David? Ay, estoy realmente bárbaro. ¿Estás contento? Sí. Y yo estoy con muchísima curiosidad y aparte con ganas de aprender esto de la gimnasia para el adolescente. Esta etapa tan difícil, ¿no? El adolescente tiene severos problemas que después, al poco tiempo, se van haciendo porque mente sana y cuerpo sano. Yo estoy emocionada y también con muchas ganas de ver tu gimnasia. David te dejo suerte. Principalmente para poder empezar una gimnasia hay que hacer un recalentamiento de la zona. Primero vamos a hacer de costado, abrindo, sintiendo eso. Hacemos hacia atrás, estirando la columna. Ahora volvemos hacia adelante. ¿No van a ponerme música? Los reviento. Esperamos que la música empiece la Marte más marchosa. Porque eso es lo que a ustedes les va a dar la fuerza para poder empezar. Vamos. Agarro la banana, ahí está. Ahora, abriéndonos, busco un pequeño paso. Esto hace que el adolescente se sienta parte del mundo. Y hacemos arriba. Toco, 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 toco la chaga. Toco, 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 toco la chaga, toco, 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 toco la chaga. Y bajamos, despciosamente baja la música. y tranquilos nos relajamos bueno David, realmente es algo muy novedoso y creo que esto, como te puedo decir emociona y te pone de muy buen humor aparte si, mucha gente piensa que sus hijos son idiotas y a lo mejor es que son idiotas cuando llega una época en la adolescencia que son idiotas y después estos chicos se recuperan a la sociedad haciendo este tipo de ejercicios David, gracias a vos y a todos tus adolescentes, pobre mi alma y los veo prontito porque quiero mucho más de esto recuerden Cuenca 71 17 3 al piso, ve preguntar por Pocho chau, nosotros nos vemos muy pronto, chau chau